Y a propósito de que es viernes, ya nos tiene acostumbrado nuestro queridísimo Dani, la antigua, de que son viernes de desempaque. Hola, Canita. Hola, pregúntame cómo estoy, cómo estás, estoy muy bien. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muy bien, ¿no? Y ese rojo fantástico. Mira, pero tengo rojo también en el fondo. Sí, ese rojo que, bueno, pues también da mucha energía. Dame la toma de aquí para yo ver cómo paso con el rojo atrás. Proyectas de rojo a rojo. Dame esa cámara. Háblalo ahí, la continuidad del rojo en esta televisión. Bueno, vamos a hablar de tecnología. Y hoy tenemos desempaque, como dice mi querida Wendy, tenemos el Huawei Y9A. Vamos a hablar primero de esa marca que llegó y se quedó en República Dominicana. Ha tenido muy buena acogida. Cuéntanos de Huawei. Aunque debo decir que en los últimos dos años estaba un poco rezagada de los productos, precisamente por el tema de la pandemia. China fue uno de los más afectados y es una marca china. Pero definitivamente Huawei tiene muchos años con un mercado muy cautivo. Y hay que destacar que la mayoría de las empresas prestadoras de servicios utilizan la tecnología de conectividad de Huawei. Huawei llegó a Dominicana hace muchos años cuando empezaron a colocar antenas TGSM, que era uno de los suplidores importantes, o es uno de los suplidores importantes. Y precisamente, luego ahí determinó que, bueno, es un mercado importante para Latinoamérica, República Dominicana, y trajo los dispositivos. Este que tienes en la mano, Huawei Y9A. Y9A. Es un gama media como que muy completo. Mi fotógrafo oficial me decía, es un gama media o un gama alta. La diferencia con los gamas, con el tipo de gama, es las prestaciones del dispositivo y el costo. En este caso, para los, para si tú quieres saber los precios, bueno, las ofertas están independiendo, por ejemplo, hay ofertas para las madres, a propósito del domingo de las madres. Uy, sí, es un buen regalo para mamá. Sí. Entonces, este en particular tiene cuatro camas. Vamos a sacarlo. Vamos a ver que tiene... Huawei siempre ha sido característica importante de los dispositivos dentro. Bueno, aquí tenemos la caja en el principio, y aquí está el dispositivo, que viene en una bolsita de la más práctica. Aquí está. Aquí está... Vamos a voltearlo para... Es muy lindo. O sea, físicamente estamos viendo un celular muy bonito, o sea, visualmente... Ese es el negro Onyx, Black Onyx, o Onyx Black. Visualmente, ¿qué te parece? A mí me parece muy chulo. Siempre hemos visto que ellos tienen un trabajo interesante con las cámaras. Esta en particular son cuatro cámaras de... De 8, 2, 2, 64. 8, 2 y 2. O sea, cada cámara tiene una función distinta de acuerdo a la foto que te quieras tomar. En la cámara frontal... Bueno, vamos a ver si lo enciendo. Quiero encenderlo. Va a ser un poco de... Va a tomar un tiempito. Pero la cámara frontal no está en la pantalla. Está en esta parte aquí arriba. ¿Cómo va a ser? Sí. Voy a ir incendiéndolo para... Para que el público pueda verlo. Me llama la atención también que las cámaras que están en la parte trasera, pues, es circular. O sea, yo creo que también el diseño es muy... Por eso digo que también es muy atractivo. En lo que el celular enciende, donde está la cámara frontal, no en la pantalla. Sale desde el case. Ah, muy bollé. Pero esto es una gran novedad. Sí. Hay dispositivos que ya la tenían en el mercado, pero este para la gama que es, pues, sí. Con su sistema operativo de mucho rendimiento es muy... Y, ¿qué trae la caja? Que hay que tomarlo en cuenta hoy en día cuando uno va a hacer los desempareces. Sí, eso he visto que trae todo. ¿Es completa? Es completa. Y tiene el cargador, que es un cargador, es uno de carga rápida. Huawei, unos audífonos alámbricos y su cable USB-C bastante largo. En cuanto a... Déjame ver si porque los Huawei... Ah, audífonos. Ah, mira. Trae un cover también. Ay, pero es sumamente completo. Un cover plástico UTP. Eso es de silicón. De silicón y es transparente. Es transparentoso, mira que voy. Para mantener también el color. Hace un tiempo que ellos están trayendo los covers, que ya tú te ahorras ese tema, en lo que también te puedes cambiar de color de cover y eso, pero realmente... Y ya proteges de una, o sea, inmediatamente pues sacas de la caja. Cuando abres toda la cobertura, pues puedes también de una vez pues tener cover, que hay mucha gente que ahora tiene que comprar el cover, el cargador, el no sé qué y el no sé qué. Pero ya ahí viene totalmente completo. Estamos hablando de que, lo que lo configuro aquí, sigo hablando, estamos viendo que tiene batería de 4300 miliamperes, que es bastante suficiente para lo que pudiera ser una funcionalidad de cámara, una respuesta de procesamiento de datos. A tiempo de horas, ¿cuánto tú crees que duraría eso? Eso depende de tu uso, pero regularmente cuando yo estoy usando los dispositivos, me da en stand-by casi, casi no, 36 horas sin uso constante. Ahora, cuando tú le pones el SIM card que va a conectarse a la conectividad de la empresa y todo eso, te da menos horas de carga de acuerdo al producto. Es verdad que hay muchas configuraciones. Pero mientras tanto, ¿tú crees que podría durar 12 horas sin problema, sin tener que volverlo a cargar? Te hablo del tiempo de carga porque quizás sea el tiempo que dure una persona fuera de casa, por ejemplo. Sí, pero realmente es, vamos a ver si ahora sí encendió la cámara. Aquí está la cámara con Wendy de fondo, pero cuando yo le voy a dar a la frontal, ¡arriba salió! ¡Mira, salió! ¡Qué chulo! Vamos a volver a guardarla. ¡Chap! ¡Uop! ¿La viste? Ahora vamos a ponerla de este lado para que se vea cómo funciona. La frontal sale de arriba. ¡Chap! Y te da la camarita frontal. Ahí tú tienes la... Fíjate que aquí, yo me estoy viendo en la imagen, cuando cambio la imagen a la posterior, pues se guarda la camarita. ¡Chap! ¡Chap! ¡Excelente! Y yo creo que de los poquísimos que hay en el país que tiene, pues, este dispositivo que puede sacar la cámara o no. Este, sí, hay otras marcas, pero este de los poquitos que tiene la cámara, sí. Hay otro que aquí lo presentamos hace un par de años. Que saca la cámara y la voltea, y esa también existe. Este tiene 6 GB de RAM de la memoria virtual que permite el trabajo con el procesador. El procesador es MediaTek G890 de 2 Hz. 128 GB de almacenamiento. Es muy bien para un gama media que está rayando en la gama alta. Y el peso son 197 gramos. Bastante liviano. Agárralo a ver que tú veas. ¡Excelente! Bueno, pues, ahí tenemos este desempaque. Y la cámara se ve muy bien, Dani. Tenemos este desempaque en el día de hoy. Hay un flashito que está al lado también. Es el Huawei i9a, la que hay un gran número de personas. Sí, sobre todo, y muy lindo también. O sea, físicamente, que visualmente, es un teléfono muy bonito. Dani, muchísimas gracias. La pantalla es 6,63 pulgadas, 1080 x 2400 pixeles. O sea, te da un 2K responsable. Y como hay que esa diferencia de las capacidades cuando se convierte en gama alta. Por ejemplo, tú te dan 4K y todo eso. Entonces, te da un poquito menos de funcionalidades con eso. Y eso lo convierte en gama media. Bueno, pues, si usted no tenía un regalo para las madres, mire qué gran regalo presenta Dani la Antigua en el día de hoy con este Huawei. Y bueno, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos partícipe de este desempaque.